Aprovechó de tocar otros temas y que tienen relación con lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados sobre esta votación de la idea de legislar la reforma previsional. Porque todos los vimos, hubo un momento tenso, ¿no es cierto? Ahí la discusión cuando cada uno de los parlamentarios entregaba sus distintas visiones de esta reforma y fue particularmente la intervención del diputado Diego Ibáñez la que causó revuelo dentro de la Cámara de Diputados. El presidente de Convergencia Social del partido, el presidente de la República, dijo ahí en el hemiciclo, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón. Esto aludiendo, ¿no es cierto?, al partido Demócratas, porque ella fue exdirectora de la AFP Provida y ustedes no tienen conflicto de interés. Esta frase causó revuelo, ¿no es cierto?, el enojo también de Demócratas que posteriormente sacó una declaración pública señalando que va a congelar las relaciones con el gobierno respecto de la reforma previsional y llamó a pedir disculpas no solamente al diputado Ibáñez, sino que también al gobierno por sus dichos. Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, también tuvo una reflexión respecto de eso y señaló que cuando uno está tratando de acercar puentes, de colaborar o pedir la colaboración a otro hay que ser más prudentes, ¿no es cierto?, con las palabras que se dicen. Dijo también el titular de Justicia que ayer se utilizaron expresiones impropias cuando se estaba pidiendo la colaboración de un sector. Escuchemos también esas declaraciones del titular de Justicia. Cuando uno solicita contribuciones, colaboración y cooperación, un acto tradicional de amistad cívica es tratar con cordialidad a aquellas personas que uno solicita su colaboración. Y creo que ayer se ocuparon expresiones impropias cuando uno está pidiendo colaboración en una reforma muy relevante para el país. Creo que es razonable y conveniente en este tipo de situaciones que cada uno actúe con la responsabilidad institucional y por lo tanto que quien profirió esas expresiones probablemente sea el que deba realizar esa reflexión. Y las críticas a las palabras del diputado Ibañez no solamente vinieron de la oposición o de los sectores no alineados del Congreso, sino que también del propio oficialismo. Acá también en el Palacio de la Moneda, los parlamentarios presentes en esta promulgación de la reforma constitucional señalaron que las palabras fueron imprudentes, extemporáneas, que no se pueden dar esos gustitos cuando se están tratando de tender puentes respecto de este tema que fue un infantilismo y que puso en duda y en riesgo en algún momento la idea de legislar, la aprobación de la idea de legislar la reforma previsional. Escuchemos a los parlamentarios también, al diputado Leonardo Soto y al senador Alfonso Durresti refiriéndose a los dichos el día de ayer del diputado Ibañez. Yo creo que sí el diputado Diego Ibañez debe disculpas al equipo de gobierno que durante meses, 14 meses, estuvo buscando los votos para lograr la aprobación que él mismo puso en riesgo. Y también le dé disculpas a los demás partidos del oficialismo que también nos esmeramos por conseguir esa votación de 84 votos a favor de la reforma previsional porque él la puso en riesgo en cierta manera. Las declaraciones no solo son imprudentes sino también son extemporáneas. Un diputado y un diputado que es presidente de un partido de gobierno no puede darse ese gustito. Hay que ser maduro en la discusión, elegir las peleas y no poner en riesgo una reforma que desde el punto de vista estratégico debe ser de las más importantes del gobierno. No se agrede, no se descalifica a alguien que a un partido y la presenta a un partido cuando se está en un proceso de negociación. Eso no se hace ni con el adversario ni con alguien de la coalición. Sí, es clave lo que dicen ahí los parlamentarios. Un punto muy importante porque esta discusión de la reforma previsional previo a su votación sobre la idea de legilar tomó bastante tiempo. 14 meses de negociaciones, de conversaciones. Entonces claramente había una molestia no solamente por parte de los parlamentarios sino que también del gobierno respecto de los dichos, de las frases que se utilizaron porque en algún momento señalaron, se puso en duda o en riesgo el apoyo de demócratas que era clave para mantener el quórum que necesitaba el gobierno para poder aprobar la idea de legilar de la reforma previsional. Así que vamos a ver también si durante esta jornada en el Congreso Nacional el diputado Ibañez se refiere a este tema. Recordemos que demócratas a través de un comunicado solicitó las disculpas públicas del parlamentario. Vamos a ver, Matías, entonces cómo se desarrolla esta situación que incomodó al Ejecutivo en un momento tan complejo, ¿no es cierto? Una de las reformas estructurales y claves del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Muy bien, Marían Basso, muchísimas gracias. Nos vemos. Y Plaza Baquedano, testigo de la historia santiaguina desde 1895, se prepara para una transformación radical. Las obras comenzarán en mayo como uno de los 25 proyectos que son parte del nuevo Ejecutivo.